Los saludos desde la Agencia para la Infraestructura del Meta, nuestros usuarios en nuestras redes sociales nos han preguntado acerca del tema de las tapas de alcantarillado que se encuentran en las dobles calzadas. Juliano Osorio, gerente de AIM, nos tiene la información. La obra no se ha terminado, seguimos en ejecución, lo que se habilitó es para mejorar la movilidad, al finalizar la obra el nivel va a ser el mismo en toda la calzada. A Juliano Osorio le agradecemos por su oportuna respuesta, a todos nuestros usuarios les recordamos que a través de nuestras redes sociales nos pueden continuar escribiendo porque nosotros le tenemos su respuesta.